A pesar de que Cristian Nodal salió a defender a Ángela Aguilar de las declaraciones de Casu, parece ser que en medio de la polémica los señores esposos tuvieron que tomar caminos separados. Y es que ninguno de los dos se escondió del ojo público cumpliendo con su agenda laboral, ya que el fin de semana Nodal se presentó en Florida mientras que Ángela tuvo un evento en Los Ángeles, pues fue invitada por la filarmónica para interpretar el tema La Llorona en el concierto que dieron para celebrar el Día de Muertos, donde fue acompañada por su madre Annelis, quien no dudó en recurrir a sus Instastories para compartir fotos y videos de su hija sobre el escenario, pues para la ocasión Ángela escogió un largo vestido ceñido al cuerpo en color negro. Además, en las fotos en backstage se le nota con una gran sonrisa a pesar de las fuertes críticas y comentarios que está recibiendo en redes, siendo Gustavo Dudamel el director de la orquesta en esta ocasión el que compartió algunas fotos del momento, por lo que Nodal no tardó en darle me gusta y mostrarle su apoyo al comentar un corazón, una llamita y varias estrellitas. Otro en dejar un comentario fue Leonardo, escribiendo, Increíble tu participación, así se hace. Y parece ser que Leonardo no ha dejado sola a su hermanita, siendo la misma Ángela quien compartió un par de videos en compañía de su hermano mientras acuden a un evento de Disney, pues Nodal no puede estar al lado de su amada debido a sus conciertos, dejándonos con la duda sobre cómo está su relación en medio de esta polémica.